Estamos con el subsecretario de producción del gobierno de Junín. Bueno, novedades con respecto a la parte agropecuaria debido a las intensas lluvias. Sí, bueno, como es público el conocimiento del exceso hídrico que hemos tenido este fin de semana y agravando la situación que venía ocurriendo previamente, se convocó a la Comisión de Emergencia Agropecuaria para el día martes. O sea, ya está confirmado la Sociedad Rural, la Federación Agraria. La Asociación de Ingenieros, el Banco Provincia. Así que bueno, vamos a evaluar la situación, vamos a recoger el informe que va a brindar el INTA al respecto y bueno, de ahí en adelante evaluaremos qué paso vamos a seguir. Seguramente habrá que modificar el pedido inicial que habíamos hecho de emergencia. Seguramente va a haber nuevos campos que se adhieran, nuevos productores que se adhieran a la emergencia agropecuaria. Y bueno, juntarnos a ver qué acciones tenemos y tener un poco más de, en concreto, la dimensión de lo que ha ocurrido en los campos. Cualquiera que anda por la ruta se da cuenta de la cantidad de agua que hay en este momento, pero a través de imágenes satelitales y del informe técnico que haga el INTA, vamos a ver qué acciones tomamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!